¿En qué situación está o estaba la economía china hasta hace unas semanas que hemos tenido esta, bueno, para muchos sorpresa, para ti seguramente no tanto, ¿no? Por favor, tu descripción de la situación previa. Bueno, para empezar es sorpresa para todos, para mí incluida porque el partido en su conclave más importante cada cinco años, que tuvo lugar en julio, del 18 al 21 de julio, este año, tuvo la oportunidad de anunciar este paquete y no lo hizo. Es decir, que en ese, lo que llamamos el tercer plenario, que es simplemente el nombre con el que se conoce a este tipo de conclaves, ya digo, quinquenales, se centró en reformas bastante menores, o sea, nada que sorprendiera al mercado, y no dio señales de que iba a cambiar esa política bastante moderada, cauta, lo que se refiere a las políticas de demanda monetarias y fiscales. Entonces, yo creo que ya como que se perdió la esperanza, ¿no?, después de esta gran reunión en julio. Pero, ¿qué ocurrió? Que los datos de julio y sobre todo de agosto fueron especialmente negativos. En agosto tuvimos el consumo, las ventas al por menor, que crecieron apenas un 2.1% para una economía que pretende crecer un 5. La inversión creció solo un 3.4%. Lo único que creció por encima de ese crecimiento del PIB, que es la meta de este año, fueron las exportaciones, que encima sabemos que tienen un poco los días contados, ¿no? Porque Estados Unidos, Canadá, ahora Europa con aranceles. Entonces, yo creo que esto asustó al partido. Y también, por cierto, por acabar, los datos de desempleo juvenil volvieron a aumentar fuertemente en el mes de agosto. Entonces, yo creo que esto ha sido una reacción, yo diría, no sé si diría de pánico, de susto, pero desde luego una reacción, quizás yo diría no planeada, porque si no lo habrían anunciado en el conclave de julio. Ese sorprendente paquete monetario y fiscal. Descríbenoslo como para alguien que no haya oído o haya oído poco del mismo. Bueno, todo empieza el día 24 de septiembre, en el que el gobernador del Banco Central, no el primer ministro, no el presidente, sino el gobernador del Banco Central, y digo esto porque es importante, el paquete de 2008 lo anunció Wenjabao, el anterior primer ministro. En este caso, el hecho de que fuera el gobernador hizo que no se pensara que fuera un paquete tan enorme, porque lo que anunció fue unas medidas de recorte del coeficiente de caja de los bancos, es decir, relajar la liquidez, dar más liquidez a los bancos, un recorte de los tipos de interés, pero no se vendió como un gran paquete y no se mencionó el ámbito fiscal. Lo que sí que mencionó el gobernador ese 23 de septiembre, por lo que yo en su momento pensé que era una medida de pánico, o sea, de reacción, digamos, súbita a una situación difícil, fue un fondo, de hecho, se crearon dos, pero el más relevante, un fondo de 800.000 millones de renminbi para financiar compras de acciones. Entonces, uno pensó, bueno, pues esto acaba en un paquete financiero, llamémoslo así, para solventar un problema que se estaba haciendo muy agudo, que es que las valoraciones bursátiles de las empresas chinas estaban por los suelos. De hecho, el segundo paquete del que hablaba era un paquete de recompra de acciones, de ayudar a las empresas a recomprar a sus propias acciones. Por tanto, yo creo que ese 23 de septiembre como que el mercado todavía no lee el ámbito más general de ese paquete. ¿Qué ocurre dos días después? Que el Politburo, por tanto, digamos, la cumbre de decisión del Partido Comunista Chino, se reúne de urgencia y empaqueta todas estas medidas en un gran paquete y añade, aunque no lo confirma del todo, pero añade que va a haber un paquete fiscal. Y ahí salen rumores de 2.000 millones, digamos en español, 2.000 millones, o sea, trillón americanos, de renminbi en emisiones bursátiles, perdón, en emisiones de bonos del gobierno chino para financiar más gasto público. ¿Qué tipo de actividad y cómo puede funcionar para la economía china en este momento? ¿Puedo realmente ser, aparte de una percepción de que tienes más dinero, que tienes más capacidad, una realidad de que cambie algo que ahora entramos en detalle, pero que muchos analistas consideran, y no sé en tu caso cómo es, muy estructural en este momento ya? Bueno, yo diría que es una apuesta de alto riesgo. Puede salir bien porque es cierto que hay una... Una parte del problema es la confianza en la economía china, que hace que el consumidor no consuma, que se exceda en su tasa de ahorro, etc. Y esa parte, si este vuelco de política económica es creíble, va a mejorar, y ya lo vemos, porque acaban de salir datos de compras de vivienda en China durante la semana, porque, por cierto, todo esto ha ocurrido justo antes de una semana en la que se ha parado la economía china, porque es la semana que llamamos de oro de otoño, que es como una semana donde los chinos van de viaje, gastan, etc. Pero lo que hemos visto es que las ventas de vivienda en Shanghái, en Shenzhen, en las grandes ciudades chinas, se han disparado por esta confianza que el mercado tiene. Y hasta ahí todo bien, solo que el problema de la economía china no solo es de confianza. Esto es lo más importante que yo tengo que decir aquí. Eso es importante, pero no es todo. China necesita reformas estructurales para que el consumo, digamos, aumente de manera natural, no a través de un bono, de un voucher o no, digamos, con, por ejemplo, subsidios al desempleo, o sea, que hagan que la ciudadanía china se sienta cómoda en consumir más. Y eso es muy difícil de conseguir estructural. Por eso yo creo que no podemos decir que este programa va a ser exitoso a largo plazo hasta que no veamos esa reforma. ¿Cuál es un poco la sensación de si se pone o no se pone más en pie el sector privado, los alivabas, todas estas cosas? Yo creo que es una pregunta muy buena porque muestra por qué son necesarias estas otras medidas, más allá del programa de estímulo y más allá de las reformas estructurales. Estamos hablando de tratar al sector privado como se trata al sector público, a las empresas públicas. Y no estamos yendo en esa dirección. Hay unas empresas privadas, como sobre todo en el ámbito de las renovables, de las baterías eléctricas, que sí que, digamos, se tratan por el momento como campeones, pero es porque se dirigen hacia la exportación. Podemos pensar en Shane, en Temu, en todas las plataformas de e-commerce. Bueno, Shane, de hecho, es una plataforma totalmente externa. Y estas, digamos, sobreviven porque no compiten con las empresas públicas en China. Entonces, tenemos que pensar que en la medida en la que no compitan no hay problema, pero el resto del mundo les puede poner un problema, como está ya pasando. Y cuando compiten internamente saben que son ciudadanos de segunda categoría en China, en cuanto al tratamiento que reciben respecto a las empresas públicas, el acceso al crédito, etc. Mientras eso no cambie, y sabiendo que son empresas más rentables y más productivas que las estatales, pues sabemos que el crecimiento potencial de la economía china no puede ser tan alto, porque tienen este problema serio de distribución de los recursos.